Veduría Nacional de la Participación de Achón Comunal, Benacón. Hoy nos encontramos con... Gregorio Salgado Mendoza. ¿De qué federación viene? Soy el vicepresidente de la Federación de Cartagena, estoy encargado, presidente del Cargazo, en el evento. Nos encontramos hoy en el 29º Congreso Nacional de Juntas de Achón Comunal. Hoy que se termina este periodo de seis años, que se entrega por parte de la Confederación Nacional de Juntas un compes comunal, política pública comunal, una nueva ley comunal, casi la reglamentación lista. ¿Qué esperan ustedes del nuevo periodo de dignatarios comunales y del gobierno entrante de Gustavo Petro? Bueno, esperemos que de acuerdo a las propuestas que ha hecho el gobierno nacional, el nuevo gobierno de Gustavo Petro, en darle más participación a los organismos de acción comunal, incluso que puedan contratar obras de diferentes índices en las comunidades. Espero que se cumpla, y ha sido la promesa del presidente actual, el evento. La mayoría de comunales del país nos hablan a nosotros de la contratación a través de las juntas. ¿Qué esperan ustedes de esa contratación? No, primero, nosotros como organismo de acción comunal tenemos que estar deslamentados por nuevamente con toda la documentación que se encide para poder contratar y lo otro es que el gobierno le dé cumplimiento a lo que él está diciendo que va a partir del 7 de agosto va a trabajar con las juntas comunales. Se vienen las nuevas elecciones para las asojuntas, federaciones y confederación. ¿Qué se espera de los mismos comunales, de los comunales que van a ser elegidos? Capacitarse. Se prepara, se prepara, se prepara para conocer la reglamentación comunal comunal, la función como tal, que los donatarios de la representación comunal es necesario que los comunales no capacitemos para poder entender el rol de la organización comunal. ¿Qué decirle a esos jóvenes que hoy están por fuera de las organizaciones comunales para que lleguen y generen esos cambios, esa renovación, esos nuevos postulados comunales? Yo pienso que para llegar a los jóvenes, nosotros tenemos que llegar y decirle a los jóvenes que hay espacio para ellos, pero también prepararlos como tal. Porque en la organización comunal, muchos jóvenes, hace muchos rasgos vienen participantes, pero nada más para votar. No le dan función, es necesario que hoy se le dé función a los jóvenes, hombres y mujeres dentro de los organismos de acción comunal. ¿Cómo lograr esa inclusión de los jóvenes en los organismos? Yo pienso que es necesario que la casa de la comunal sea en pastiga, que lleguemos a los establecimientos de localismo, para darle a entender que si hay espacio, que hay funciones, y que ellos pueden participar dentro de los organismos de acción comunal. Que sean los hombres y mujeres que entren a reemplazarnos a nosotros, pero con conocimiento como tal. ¿Qué decirle a esos 8 millones de ciudadanos colombianos que son comunales, 65 mil organizaciones de acción comunal, un mensaje de este Congreso Nacional? Nos toca ponernos acuerdos. Los comunales de Colombia tenemos que ponernos acuerdos. Tenemos que mirar a un solo sentido, un sentido común. Porque mientras hagamos divisiones, cuando pensemos cada quien por nosotros, y no por la organización, no vamos a tener una estructura sólida. Necesitamos ponernos acuerdos, unidos, y hablamos más. Y como decimos desde la Bebería Nacional de la Participación Yachón Comunal, no creamos en doctores que no son médicos, en abogados sin tarjeta profesional, y como diría la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Sigue nuestros videos en YouTube y comparte todos nuestros videos. Tengan ustedes buen día.